¡Suscríbete al canal! No, no hay ninguna duda con respecto a cómo se sanciona el penal, pero, 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 era falta en el canal, es previa, ahí me parece que el árbitro, Francisco Granado, se confunde, pero, eres el que manda, con la cobra, mano, Denis, Jonathan Alas, potencia pura, en la pierna derecha. Denis Alas, frente a frente a Pedro Vázquez, que anota, marcaría su gol número 2 en este torneo, al rincón, ¡Gol de Luis Ángel Firpo! ¡Gol de Denis Alas! ¡Otro minutos! ¡Arriba Bucuritán! Adivina bien, Pedro Vázquez, marquero, la trayectoria del balón, pero lo que sucede es que lleva demasiada potencia, lo de Denis, le metió el enfeine de lleno rasante, y se va al fondo de la red. Está ganando Firpo. Yudini Salamanca, presiona Alex El Palete Razo. Llegaba Marlon Trejo, va a sacar Carlos Medrano, Trejo, Marquilla Mano. Ahí está Sánchez, hay peligro en la zona baja, del juventud independiente, Firpo busca el empate, 77 minutos, Alex El Palete Razo, Anel Canales en el área, y del centro, ¡Gol de Luis Ángel Firpo! ¡Gol! ¡Gol del panameño Anel Canales! ¡Gol de Luis Ángel Firpo! ¡Gol de Luis Ángel Firpo, Independiente 2, Firpo 2! ¡Viva el granero de la República! Mucho juego aéreo tuvo hasta el momento este partido. Aquí está, sobre el sector del primer poste, la prolongación llegó bien, sobre el segundo, sin marca, solo, Anel Canales para empujar la pelota. La pelota al fondo de la red, muy parecido al gol, al primero de Juan Carlos Reyes, ¿no? Sobre el segundo poste, también ingresando solo sin marcas. Esto está, 2 a 2, y vamos a ver si saca la casta del equipo pampero. No pudo superar a Marlon Trejo. Este es Carlos Medrano. ¡Ahí está la furia pampera! ¡Alecerazo! ¡Entrega bien la pelota! ¡Se viene Firpo! ¡Buena combinación! ¡La devolución del panameño! ¡Gol! ¡Gol de Luis Ángel Firpo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Anel Canales de Panamá! ¡Tres goles en el torneo para el jugador centroamericano! ¡No! Decíamos, cuidado con un juventito pendiente. Tenía que mantenerse muy atento a lo que mandaba Nelson Anchieta. Apareció Anel Canales derechazo ante la salida del arquero abajo, ¿no? Arranca habilitado, se junta muy bien con Alex Elpareta Arazo. La devolución perfecta del número 11 y la definición del panameño. Firpo le da vuelta al resultado y ahora está rescatando tres puntos en calidad de visitante. ¡Increíble! Tenía la victoria en sus manos el Juventud Independiente y la dejó escapar ante uno de los grandes, Luis Ángel Firpo. Nos vamos a ir a San Juan O'Pico. El equipo de Juventud Independiente recibía nada menos que a Luis Ángel Firpo. Terminó sacando el resultado faltando dos minutos. Sí, señor. Bueno, nos vamos, vamos al complejo deportivo con... No se pierda, no se pierda. ¿Por qué? La primera llegada del equipo de casa que tenía un buen acompañamiento de su afición. Llevada sobre derecha. Ahí el tiro que se iba al travesaño y se salvaba Firpo el primero. Esta es la reiteración del tiro de Seren que se iba al travesaño. Respondía Firpo. Ahí se marcó la mano y el tiro de doce pasos. Apenas el minuto ocho. Clarísima la mano. Llega Deni Salas. Y marca el primero para Firpo, venciendo a Pedro Vázquez. Venían los centros para el equipo de la Juve. Y aquí aparece quién? Juan Carlos Reyes. Empatando el partido al minuto treinta y uno. Jugada donde va a aparecer Reyes. Cincuenta y ocho. El dos a uno para Juventud Independiente. No se pueden rematar como arquero nunca. El arquero salió mal. No, terrible. Ese es el gol de arquero. Bueno, después vendría el gol del empate en el Canales. Al setenta y siete ponía el dos por dos. Ahí se quedaron las marcas y Canales nunca perdió de vista la pelota. Y de nuevo una jugada donde Alex Erazo va a tener mucho que ver para filtrar la pelota entre dos jugadores de Juventud Independiente. Y Anel Canales al ochenta y ocho. Marcaba el tres a dos para el equipo Pampero. Y después vino este gol que se le anula. Nada, porque ahí la pelota bota. El árbitro jugó que era con la mano y ganó Firpo tres a dos.